Hola Bueno, empezamos con la presentación entonces de Desarrollando aplicaciones de desktop con Ibai Werf Bueno, en la charla vamos a ver básicamente está centrada a trabajar con Qt Qt tiene una herramienta que vamos a ver más adelante que lo que nos va a permitir justamente es utilizar WebKit y utilizar componentes desktop mezclando los unos adentro del otro para poder usar la facilidad de cada uno El tema de que es mejor desktop o que es mejor si es software se puede retomar un tanto religioso si ustedes se ponen a debatir sobre eso y van a encontrar en realidad que cada uno obviamente va a tener sus pros y sus contras Para un lado de lo que es desktop ustedes van a poder desarrollar aplicaciones mucho más complejas que hagan uso de cosas del sistema operativo o más a bajo nivel van a tener aplicaciones que pueden llegar a tener mejor tiempo de respuesta no cierto se puede hacer básicamente cualquier cosa que el sistema operativo les pueda llegar a permitir y saben que es una aplicación que va a estar siempre disponible para ustedes al momento de prender la máquina o sea, si ustedes instalan la aplicación ya queda a no ser que su sistema operativo pero si no, la aplicación ya está y ustedes ya pueden hacer uso de la aplicación sin necesitar de nada extra, digamos a grande rato la desventaja de tener una aplicación de esto es que bueno necesitan instalarlo o necesitan hacer algo que permita que esa aplicación sea gestable en su máquina, en su sistema suelen tener problemas de portabilidad por más de que ustedes van a escuchar de framework, de lenguaje de lo que sea que dicen que es un plataforma y que se yo siempre van a encontrar algo que les va a complicar la vida y con lo que van a terminar bastante calientes por ahí cuando hayan otras funciones ahí, testigos, acá y que bueno, si por ejemplo ustedes están haciendo una aplicación que van sacando nuevas versiones, etc. la actualización siempre es requerida del lado del cliente o sea, si ustedes tienen una aplicación que por dar un número lo están usando entendemos que está llegando y ustedes tienen sacado una nueva acción porque descubren que tienen un pack crítico ustedes tienen que cargarse su aplicación tenga alguna forma de actualización o que... o brindarle al usuario información pero que el usuario va a depender de él que baje la actualización o sea, siempre que la aplicación de ustedes se mantenga actualizada va a estar en relación a lo que el usuario haga o deje de hacer la aplicación cambio, por el lado de las aplicaciones web tienen como ventajas que bueno, no requiere instalar nada a la persona del usuario o cliente que va a estar consumiendo su aplicación todo va a estar costeado en el servidor hay casos si donde ustedes por ahí requieren de algún guide especial o eso pero hablando a grandes rasgos la gran mayoría de las aplicaciones no pueden tener que usar sin tener nada no ocupan espacio en disco para la persona que la está utilizando digamos no hay problema de portabilidad bueno, lo pongo ahí en negrita porque ya vamos a ver algunas desventajas pero a simple vista ustedes podrían abrir cualquier navegador en el sistema operativo y usar una aplicación que esté hecha vía web pueden aprovecharlo cualquier tipo de hardware al ser por ejemplo una aplicación de de mail digamos que ustedes están consumiendo la pueden abrir en cualquier sistema operativo o sea, puede ser que tenga bajos recursos muchos recursos y básicamente van a poder estar usando la misma aplicación es accesible a distintos lados o sea que la información de ustedes o lo que esa aplicación les brinde la pueden acceder desde su máquina desde un ciber o de cualquier otro lado y es fácil la actualización a diferencia de lo que veíamos en desktop una aplicación web con que yo encargado de esa aplicación desbloque en mi servidor y en la nueva versión ya los usuarios pueden tener acceso sin que hayan tenido una jornada la desventaja de esto es que bueno yo como usuario para poder usarlo voy a necesitar una conexión a internet acá si la siguiente ventaja está relacionado con eso de la portabilidad digamos que por más que ustedes dicen bueno, no va a defender el sistema operativo como cualquier navegador la va a poder usar pero lo que hacen web saben que muchas veces tienen que pelear con un navegador si de una cosa en una forma otra vez si de otra sobre todo si trabajan con cosas de internet flow por otro estilo y que bueno que esa aplicación esté disponible casi siempre va a depender de un tercero que es la persona donde va a ser donde la aplicación esté posteada o algo así entonces bueno, porque no ser un hibrido nosotros estamos viendo que tanto lo web como lo de esto cada uno tiene sus características y sus ventajas alguna de las ventajas puede ser y el hecho es que para lo que es web ya hay mucho trabajo hecho sobre últimas... o sea las páginas están pensadas cada vez más para que sean bonitas, ¿cierto? para que sean fáciles para el usuario y hay mucho trabajo ya de librerías de JavaScript y cosas así hechos para que tengamos acceso a animaciones a slides de fotos y hay un montón de ese tipo de características o aplicaciones entonces por qué no aprovechar esas cosas que en internet abundan digamos para las páginas y utilizarlas en una aplicación de estos y a la vez por qué no tener una aplicación de estos que yo la puedo tener instalada en mi máquina que puede estar haciendo operaciones de más bajo nivel o de otro tipo que utilicen esos recursos a su vez como vamos a ver en otro ejemplo más adelante el poder combinar estas dos cosas nos ayuda a dividir lo que es la la lógica del diseño utilizando algunos recursos de CSS y de las cosas características de web vamos a ver más adelante que tranquilamente podría definir todo el layout de mi aplicación con un HTML como si fuera una aplicación web pero que en realidad se estén cargando componentes desktop adentro de ese HTML entonces bueno que vamos a usar para todo esto digamos para esta combinación de la parte web con la parte de desktop vamos a usar esos esos componentes de Qt que básicamente QwebView esos tres componentes que vemos ahí arriba QwebView, WebPage y WebClientFactory pertenecen al paquete de Qt QwebView que es donde están todas las cosas que ustedes pueden utilizar QwebView básicamente es el el componente donde ustedes pueden renderizar una página web con Qt ¿no es cierto? la web page va a estar contenida dentro del QwebView y va a ser la página que ustedes están renderizando y el WebClientFactory es algo que ustedes pueden instalar digamos en ese objeto QwebPage y les va a permitir incrementar el comportamiento del componente del WebView que ustedes están utilizando por ejemplo muchas veces les pasa que si ustedes quieren acceder a alguna aplicación que haga uso de Flash su navegador van a instalar esa aplicación bueno es más o menos eso es lo que vamos a estar haciendo acá ustedes van a tener su QwebView que va a ser su página y ustedes pueden hacer sus propios componentes para brindar funcionalidades como por ejemplo a que en esa página se pueda renderizar un PDF que se pueda cargar por ejemplo una tabla con el contenido de un archivo de Excel o de ese tipo de cosas entonces básicamente lo que ustedes están haciendo es escribir un plugin a lo que sería el estilo Flash y poder incrementar las funcionalidades de las cosas que pueden mostrar adentro de un componente web computero y bueno que cosas son las que pueden tener adentro de ese WebPluginFactory básicamente es cualquier cosa que le de QwebView o también está QGraphics no me acuerdo cual es la otra pero esa es la más común que seguramente va a estar utilizando que básicamente si ustedes dicen que es un QwebView cualquier elemento gráfico que ustedes con un botón, una lista o lo que sea ustedes van a estar pudiéndolo poner como un plugin adentro de su página bueno o sea entonces yo estoy diciendo puedo tener un componente donde voy a estar renderizando un HTML y desde el dado que usted a ese HTML lo voy a poder estar insertando widget desktop ahí adentro el tema es bueno ¿cómo hago eso? cuando ustedes tienen una página que utiliza Flash probablemente vean este tag object que es el que ahí va a estar contenido con información de cuál es el Flash, a dónde está apuntando lo que sea que están incluyendo en esa página de HTML es el tag object que está diciendo que ustedes están teniendo un recurso que va a ser resuelto por la aplicación de alguna forma bueno entonces para incluir estos widgets adentro de una aplicación de QT usando la web Lightning Factory, en nuestro HTML lo que vamos a estar haciendo es incluyendo estos mismos tags de object tiene algunos tipos de informaciones como los que está ahí abajo que son necesarios completar a la hora de utilizar este tag para que nuestra aplicación pueda reconocerlo el que sí o sí es obligatorio poner es el de type el type ahí ustedes pueden poner cualquier string no es cierto no necesariamente tiene que tener ese formato ustedes pueden poner lo que quieren y ese string en realidad va a venir a representar un identificador que la aplicación cuando esté tratando de cargar los plugins en la página va a resolver para saber de qué tipo plugin cargar por ejemplo yo el type podría haber puesto que se llame lista otro tag 8 más abajo que el type sea botón entonces la clase web plugin factory cuando está analizando la página y trata de resolver esos plugins va y se fija el tipo y según el tipo va a estar retornando determinado tipo de objetos como vamos a ver en el ejemplo ese entonces es el que siempre tiene que estar si ustedes están usando este tipo de aplicación y después tienen otros adicionales como es el data ustedes pueden estar pasando un recurso que quisieran que se renderice en esa página entonces ustedes pueden tener un widget genérico que renderice pdf y a través del data ustedes están pasando en el html cuál es el pdf que se renderizaría en ese widget y después la otra cosa que tienen es bueno, para configurar el tamaño como el ancho, el alto y algunos parámetros ahí pueden poner todos los parámetros que ustedes quieran y esos parámetros van a ser recibidos por el widget que va a ser reemplazado ahí y entonces ustedes pueden desde el mismo html configurar características del widget de esto como por ejemplo si quieren que ese widget por ejemplo acá sería quizás una tabla si quieren que esa tabla tenga los encabezados o no desde el mismo html ustedes pueden ir y configurar el componente de esto bueno entonces y la factory digamos ¿qué es lo que está haciendo? bueno, la factory en sí lo que se debe reconocer son los tipos comunes que es el texto el texto plano digamos para todo lo que es html y las imágenes para lo que es jpg, pnk y ese tipo de imágenes bueno como ya les decía se utiliza para crear plugins y donde cada plugin soporte provee soporte para un tipo de datos como es el tipo que lo especifican donde usted puede poner botón en lista un tipo que usted haya creado o lo que sea bueno entonces yo digo bueno listo quiero aprovechar esta característica voy a trabajar con el web plugin factory que me invita a usted bueno, todo lo que necesitan hacer en realidad es muy simple es un concepto muy viscopado estas cosas que nos permiten y es algo muy simple en realidad implementar usted lo único que tiene que hacer es extender de la clase web plugin factory y tiene que implementar dos métodos que son básicamente plugins y create y create plugins en realidad esta devolviendo una lista de cuales son los tipos de datos soportados y el método create lo que va a hacer es va a recibir el tipo de dato según como ustedes lo especificaron en el object en el tag de object y sobre ese tipo de dato simplemente un i o cualquier forma de que usted quiera resolverlo va a estar retornando un tipo de objeto que esta asociado a ese tipo otro concepto de QTEA que es muy simple y que esta muy bueno porque así como estamos viendo de que en las paginas ustedes pueden utilizar actualmente CSS para customizar prácticamente cualquier cosa que quieran entonces ustedes pueden hacer que los links se vean como botones que un determinado espacio en su pantalla se renderice como si fuera una cajita con bordes redondeados etc, etc todas esas cosas usted también lo provee para los que son los componentes de esto en este caso ustedes lo que pueden estar haciendo en cualquier otro framework ustedes podrían llegar a tratar de simplemente re-implementar el clásico paint event donde usted simplemente lo que están haciendo es ponerse a pintar la ventana a mano definiendo donde se va a pintar que cosa donde va a haber transparencia, etc. también puede llegar a configurar algunas propiedades como puede ser que el objeto que usted esté utilizando tenga una propiedad para setear un color de fondo o de cosas así pero con lo que en la Qt nos deja configurar muchas más cosas y de una manera mucho más simple que lo podría llegar a ser por ejemplo un diseñador o un diseñador que está haciendo el mismo CSS de la página básicamente, los widgets de Qt soportan algo que es el style shift así como es el CSS cascada style shift para HTML acá tenemos uno que para los widgets de Qt entonces yo puedo agarrar un widget de Qt mencionarlo así como si fuera un class que yo definí en una página web y de la misma forma que hay un CSS darle propiedades a ese widget entonces fíjense que por ahí puede ser que los tipos de propiedades no sean las mismas que ustedes están acostumbrados a CSS porque los distintos tipos de objetos que ustedes pueden llegar a compartir propiedades o pueden tener propiedades específicas pero básicamente de una forma más declarativa digamos ustedes están diciendo como se va a ver todo su objeto y pueden darle todo el aspecto de borde redondeado de que se vea de una forma cuando es presionado, cuando no es presionado y entonces eso les permite estilizar su aplicación al máximo como si ustedes estuvieran utilizando como se suele hacer para elegir aplicación web esto es uno de los ejemplos que se vea que se puede hacer con con CSS acá no se está reimplementando ningún método de paint de la clase ni nada sino simplemente se está usando la aplicación de hojas de estilo pero sobre componentes de esto entonces la aplicación de su izquierda es una aplicación que se está renderizando simplemente con el tema clásico de fenómenos y la aplicación de la derecha es exactamente la misma no más que al momento de cargar la aplicación se le carga ese esa hoja de estilo que es simplemente un string y que va a decir que los botones se muestren redondeado con un degradado de verde que el fondo de la aplicación también se muestre con un degradado de blanco a gris y todo ese tipo de detalles ustedes lo pueden dar y lo que está bueno también es que los pueden cambiar hasta en tiempo de ejecución reaplicando la hoja de estilo pueden estos componentes así como se hace ustedes pueden heredar entonces pueden tener el estilo de todos los botones de aplicación e ir customizando botones de forma singular digamos este es otro ejemplo lo cierto donde suena exactamente también la misma aplicación no más que la de la izquierda absolutamente sin ningún estilo y la derecha es con todo un estilo aplicado al momento de cargar la aplicación entonces fíjense como cambia un montón la forma de que se ve una aplicación y otra y lo único que están haciendo es al inicio cargarle una hoja de estilo entonces bueno vamos a ver algunos ejemplos ahora yo preparé un par de ejemplos para que vean como esto de combinar los componentes de ruido y eléctrico adentro de de un elemento web entonces bueno vamos a empezar por el que veíamos ahí arriba que es una una simple galería de imágenes como yo les decía hay muchas cosas que que en htme que para páginas web por ahí ya tienen resueltas como el hecho de hacer un slide de fotos con algún efectito de transición o algo así eso ustedes si lo buscan en google y encontrar este javascript ponerle que imágenes querés y ya está ya te lo hace solo entonces para que perdería yo tiempo de programar eso si lo puedo utilizar a convención de estas cosas entonces bueno vamos a empezar por el main este es el main de mi aplicación de no sé si ve bien al fondo o bien que hablan de la letra si si bueno esta es la aplicación yo estoy definiendo una ventana donde va a estar contenido todo que es mi image gallery simplemente va a ser la ventana de mi aplicación y ahí adentro de esa ventana lo que estoy haciendo acá es decir que mi aplicación va a soportar plugins con plugins en ellos acá le digo que va a soportar plugins defino este qwebview que es donde yo les decía que se renderiza la página después creo una web plugin factory que vamos a ver que está definido acá abajo pero básicamente es la que yo les decía que la estoy extendiendo y re implementando esos métodos que son necesarios esa factory se la asigno a la página del elemento web y al elemento web le encargo un html inicial y el html es este que tengo acá que bueno básicamente lo que hace es definir un pedazo de html donde agrega cuatro imágenes y agrega bueno el javascript necesario para hacer el slide y el widget customizado mío se va a estar agregando acá en esta línea fíjense que tengo mi tag de object lo estoy llamando como tipo botón y le pongo un ancho y un alto pero eso es opcional digamos al estilo de ustedes que quieran dar pero bueno yo le hiciste un alt y una pero el resto de la página es simplemente html y en ese fragmento voy a estar insertando ese botón fíjense que esta página también bueno tiene un cc asociado que es para dar los efectitos de los efectos de la página los estilos de como se van a ver las distintas opciones del slide etc. etc. y bueno todo esto son detalles del slide mismo que yo me bajé y así como que lo bajé lo usé directamente y acá tengo mi otra clase de botón que esto simplemente va a ser el botón que se está mostrando ahí abajo que yo podría haberlo extendido o no en mi caso yo lo extendí para incluir directamente la lógica de lo que pasa cuando se presione ese botón ahí adentro para hacer el ejemplo más simple y básicamente lo que se cuando se presione ese botón que es un elemento desktop de la parte desktop se va a levantar una ventana de explorar archivos para que yo lea una carpeta donde tengo imágenes y esas imágenes me las va a cargar en el html y yo las voy a poder empezar a explorar con el escape ¿no es cierto? entonces bueno acá abajo les muestro el web plugin factory fíjense que es eso nomás está definiendo el plugins ¿no es cierto? que dice la lista de tipos soportados en este caso solamente está soportando uno que es el tipo botón y acá abajo está el create que yo les decía que evalúa cuál es el mime type que es el type que ustedes definieron en el tag object y en base a ese tipo va a crear una instancia a un objeto va a conectar lo que sea necesario para la lógica de su aplicación y lo retorna ese retorno lo que va a hacer es encargarse de poner ese widget que ustedes crearon adentro del componente web entonces si yo ejecuto esto ahí está mi slide de fotos fíjense ah, ahí está tirando un error abajo esa es una línea que la dejo comentada que es algo que les voy a mostrar más adelante ah, esa es una línea que la dejo comentada que es algo que les voy a mostrar más adelante entonces vuelvo a correr una explicación fíjense que en la parte anterior vieron que estaba cargando esto vamos a hacer más fácil yo voy a mostrarles ahora como se venía el html solo este es el html que yo escribí fíjense que está funcionando con las imágenes que ya tiene cargada la página está haciendo el efecto del like que solo haga clic y en la parte donde correspondería el botón me está mostrando aunque está el icono del plugin que está faltando eso es porque estoy corriendo el html con un navegador web y entonces no conoce de toda esta parte de lo que inyecta Qt ahora acá en esta ventana yo no estoy corriendo como parte de mi aplicación Qt entonces ese plugin que antes no reconocía ahora está reemplazando por el botón OpenCAD fíjense que yo puedo presionar acá ir directamente a la imagen que yo quiera y si el disco OpenCAD puedo elegir esta carpeta que yo ya tengo ahí y cargar mis propias imágenes en el html fíjense que o sea está interesante poder combinar las cosas pero a la vez en realidad estoy desaprovechando algo ¿por qué? porque estoy teniendo una aplicación web que puede ser completamente customizada con todos los aspectos de los botones los numeritos etcétera pero lo componente de esto que estoy utilizando agregando se ve cuando es de lo que es estilo se ve desubicado en la aplicación entonces ahí es donde entra esto de las hojas de estilo en QtX o dimensionado entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un estilo al botón y lo vamos a hacer usando esta hoja de estilo para que vean realmente el simple que es lo fácil que se pueda hacer que tanto el componente de esto como las hojas web parezcan algo una sola aplicación no una mezcla de dos cosas entonces yo acá arriba para hacerlo más fácil voy a tener mi estilo que bueno fíjense es un string que básicamente estoy diciendo que a los QpushButton le asigne este estilo un color de fondo acá bueno le voy a estar dando un ancho de borde le estoy diciendo que el borde realice sea de 10px o para tener un borde redondeado toda esta información está en la documentación de que ustedes voy a tener un objeto y después estoy especializando para el caso del botón del QpushButton presionado ¿no es cierto? acá algunos objetos tienen especializaciones y entonces yo le puedo decir que cuando el usuario presiona el estilo se modifique de cierta forma para que pueda tener el feedback que sea el efectito de que se está presionando el botón y esa variable styleship que es una string voy y al objeto botón le hago set.set styleship y le pasa ese string y con eso yo estoy haciendo que ese botón va a tener ese estilo entonces ahora yo vuelvo a correr la misma aplicación y fíjense como el estilo del botón ahora respeta el estilo de los primeritos que estaba acá definido para el slide entonces parece como si fuera la misma cosa como si ese botón hubiera sido declarado en la misma página web y en realidad estoy insertando un componente de esto yo si lo presiono van a ver ahí el cambio de color que hace que definí y sigue teniendo todas las nuevas funcionalidades etc. ese es uno de los ejemplos ¿no es cierto? de cómo combinar styles y de cómo usar por ejemplo estas cosas de slides de imágenes que ya están recontra vistas para páginas web etc. el otro ejemplo que les queréis mostrar es para que vean cómo yo puedo tener una aplicación de esto y tener mi una lista acá arriba botones acá abajo un formulario acá abajo y en un simple click poder reorganizar toda mi aplicación sin tener que tocar nada del código acá ahora estoy creando otra clase mi ventana es esa clase C C C C position está haciendo exactamente lo mismo que hacía la otra define un layout le dice que va a soportar plugins crea el webview crea la factory se la inserta a la página y carga un index html en este caso el index posee esto este index va a poseer cuatro widgets ¿no es cierto? uno de tipo botón uno de tipo lista uno de tipo browser vamos a meter un browser dentro de un browser y uno de tipo editor de texto entonces fíjense que esos componentes yo cada uno los estoy ocupando dentro de un deal para asignarle un class y entonces a través del CSS que estoy cargando arriba yo les puedo decir donde quiero que se me ubiquen cada uno de esos componentes y bueno y acá va a contar la web plugin factory que antes estaba devolviendo solamente para el tipo botón y ahora fíjense que está devolviendo para cada uno de los tipos que yo definí y me está devolviendo una especie distinta en cada raza entonces si yo ejecuto esto tengo mi aplicación que no es la cosa más linda que hay pero la idea es que ustedes puedan ver como tengo mis componentes agrupados de una forma u otra acá tengo una lista de guste común acá abajo tengo el navegador web que puedo buscar cualquier cosa ¿no es cierto? ahí tengo toda la posibilidad del navegador web y acá tengo un componente de texto ahora la gracia es que esta misma aplicación yo quiero que todos los componentes que estoy viendo se me reubiquen de una forma distinta sin tener que tocar nada del código básicamente lo único que necesito hacer fíjense que yo acá al costado tengo definido tres destinos de CSS lo único que necesito hacer es voy voy al al html y al html le cargo un CSS distinto que eso tranquilamente ustedes lo podrían hacer con la aplicación corriendo yo podría abrirlo un botón que vaya y lo hice eso y entonces ahora si yo lo corro fíjense que el botón que estaba arriba pasó acá abajo el componente web que estaba acá abajo pasó allá arriba y los otros se cruzaron también así y yo no toqué ni una línea de código de mi aplicación es decir si no fui y toqué en un html a donde estaba cruzando un archivo eso fíjense la facilidad que tiene que ustedes pueden tener una aplicación instalada en el lado del usuario pero que el CSS de cómo su aplicación se está viendo está apuntando algo que está en web entonces ustedes pueden actualizar web y cuando su usuario levanta la aplicación va a buscar ese CSS y la aplicación del usuario se puede estar acomodando recambiando el estilo que pasa como ustedes están definiendo algo y no hace falta que le piden que actualice nada y para mostrarles el último estilo para que vean un cambio más grande digamos en lugar de tenerlo uno en cada punta ahora agarré fíjense que lo único que hice fue cambiar el CSS y ahora mi aplicación tiene un color de fondo y los cubillas están ubicados uno abajo del otro ¿no es cierto? bueno esto es para que vean que fíjense que lo único que fuimos es cambiar la referencia a donde estaba apuntando el CSS y ahora el último ejemplo que les quería mostrar es este Super Application que lo que va a hacer es va a crear una ventana con componente desktop y componente web que van a estar consumiendo algún servicio vía web ¿no es cierto? entonces voy a tener mi clase twitter que va a estar cargando un html que lo que va a hacer es sobre una cuenta que está definida ahí mostrar los últimos tweets sobre un costado voy a estar cargando el chat de gmail y en el medio voy a estar teniendo una aplicación con un formulario de entrada de datos usuarios que me permita visualizar algunas cosas entonces fíjense la clase que me va a mostrar lo de twitter es simplemente eso que lo que está haciendo es cargando twitter letter este html que es este script que es copiado y pegado de la página de twitter de la twitter app si, de la resource de twitter que te deja mover cosas en tu página este va a ser el que nos va a permitir chatear a través de gmail y que va a estar cargando este html simplemente y bueno acá tengo mi email que bueno y acá tengo el font de usuario que decía que bueno creo un layout y ahí están los datos que completa el usuario nombre y le pasa un campo de texto apellido y le pasa un campo de texto y que el usuario pueda ingresar una url en un sitio web de él y le permita previsualizarlo abajo y esconderlo para ver si también es un url y todo eso se está incluyendo en esta clase super app que básicamente lo que hace es agrego el componente web para cargar la la página de twitter agrego el componente web para cargar el chat cargo el formulario de usuario y lo agrego a la ventana principal y bueno y hago el web plugin factory que como vimos antes en este caso va a estar resolviendo dos tipos que es el tipo chat que son el pinin y el tipo twitter que están declarados en este index que es el principal que fíjense que lo único que tiene es uno que tiene el tipo twitter y el otro que tiene el tipo chat entonces si yo corro esto fíjense ahí tengo sobre la izquierda estoy viendo los últimos tweets del usuario sobre la derecha me puedo conectar y acá puedo estar cargando el nombre usuario puedo cargar una página y me da una opción de previsualizarla acá abajo por ejemplo entonces pique así como tienen una aplicación que pueden estar combinando un montón de cosas pueden hacer una aplicación de lo que sea donde están envidiendo cualquier chat que sea un servicio web entonces ustedes no tienen que implementar ningún protocolo o nada directamente carguen lo mismo que el usuario puede estar usando en la página bueno bueno ahí puedo volver a esconder la página que estaba previsualizando entonces yo el componente de twitter si yo entro acá ahí se me tendría que actualizar el componente de twitter ahí se me tendría que actualizar el componente de twitter y eso puede ves ahí aparece el nuevo tweet y eso simplemente porque ustedes están envidiendo cosas que ya están programadas web en una aplicación desktop y se ahorran el trabajo de tener que implementar protocolos lo que sea que la imponencia entonces ustedes tienen la facilidad de poder mezclar más cosas y sacarle el jugo o el provecho a lo que ustedes más quieran de cada lado bueno hablando de los híbridos estos no se si alguien tiene alguna pregunta pero básicamente eso es todo lo que yo quería mostrarles digamos que todas las cosas combinaciones que se me ocurrieron a mi y hay un montón más que se pueden llegar a hacer si podemos tienen todo lo web y todo lo de estos para usar depende de ustedes como lo quieran combinar no se si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta si si bueno si 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 o sea, el problema para que vamos a escribir no vas a tener ningún problema si vos en una página estuvieras incluyendo eso también, si lo podes hacer ahí, lo podes hacer acá porque es un momento fácil no, 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 no es que tuve el problema básicamente cuando querés por ejemplo, juntar algo con ajax en otro dominio ese tipo de cosas no sé si te termino de entender pero no me viene en la cabeza un problema que puedas tener con algo relacionado otra cosa que yo no les dije es que ustedes mismos de la aplicación de ustedes pueden llamar a la ejecución de funciones javascript o sea que desde el lado de la aplicación de estos pueden iniciar acciones en el lado web y desde el lado web ustedes pueden iniciar acciones en el lado desktop también así que pueden mezclar más esas cosas no, 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 no solo no sois su presuncia la verdad la verdad lo sabía decirle ¿eh? por eso pero no se me ocurre ningún problema que nazca en realidad de esto si tengamos un problema en realidad de esto Claro, claro. Claro, claro. O sea, si el web tiene un problema, esto tiene un niño. Claro, ese sí, ese sí, ese sí. No sé si hay algún problema. Supongo que es un tipo de... El mismo supongo que es cualquier browser o están habilitando... Fijate que... Grown está usando web. Si el web y Grown tenés... El web es... Esto. El web inspector, ¿no es cierto? Que es algo que yo en Qt también lo tengo porque... Usted está usando web, digamos. Entonces... Fijate que... Tenés todo el soporte de todas las cosas que poden hacer ahí. O sea, en las últimas versiones lo ves que tenés para... Porque usted podés usar CSS3, podés tener JavaScript también ya funcionando perfecto. Tenés un montón de cosas que podés usar. No sé si está incluido en el último web kit. Pero... Posiblemente sí. Porque si no... En cualquier momento está que sale. Aunque... Lo que sí, por ejemplo, lo abandoné. Es por separar el plazo. Pero está la gracia que vos podés hacer un plugin para solucionar ese problema. Claro. Se puede decir... Se puede entender algo... Claro. Se puede entender algo... Claro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. Gracias. Gracias.